hola que tal amigos de perú android ahora les traigo un tutorial de cómo hacer un android lo primero que necesita es acceso root y luego haber instalado el rom manager lo cual es voy a plashear el nuevo clomo recovery primero luego luego de haber instalado el clomo recovery procederemos a flashearlo no es que lo flashe mejor dicho luego que lo roteo y ya tiene acceso a recovery pero hay que actualizar este recovery luego de haber instalado el rom manager podemos darle en flashear la rom direccionamos nuestro nuestro terminal es muy importante que encuentren que terminal ha sido y bueno que una vez que termine una vez que termine una vez que termine ya pueden tener acceso a un recovery más actualizado la que trae acá si no me equivoco es la 5.0 y algo la que nos va a flashear es la 6 ahora en que consiste en android el android es conocido como el backup total de la rom mis archivos, mis fotos, mis juegos, mis contactos tal como está si yo tomo fotos, si yo tomo videos o algo después de haber hecho el backup ya obviamente se perderá esa información luego de haber hecho la restauración luego debo flashear este recovery nuevo voy a acceso a rod voy a ya se flasheó un nuevo rom recovery seguro que luego de esto voy a entrar al nuevo recovery usando la combinación de tres botones no voy a proceder a apagarlo no, esto, luego de esto luego de haber esto instalado pueden ver el rom manager pueden ver que se ha instalado la carpeta clomo recovery clomo recovery bien, esta los es lo que se ha descargado, no ahora si procedemos a hacer el apagado para poder entrar en recovery para poder entrar en recovery ya no flasheaba, no se apagó mi nuevo Galaxy S3 color negro ya entramos presionando volumen arriba botón home y power y aquí está el nuevo recovery como ustedes lo pueden ver la versión 6.02 ahora vamos a backup restore no no tengo ningún backup ok no files found en backup vamos a backup seleccionamos y nos comenzará a hacer un backup total error de todo nuestro sistema de todas nuestras configuraciones lo que tengo acá este sistema es GLEBIN 4.1.2 lo obtuve libre de fábrica y bueno aparte de conectar wifi se me actualizó a 4.1.2 lo que me ha resultado bien en este nuevo celular en este nuevo C3 mejor dicho es la batería yo lo dejaba cargando toda la noche y eso creo que le afectó porque no me duraba tanto la batería normalmente cuando lo dejaba cargado 100% en intercursos de la noche se me bajaba alrededor de 8 o 10% la batería con este solamente se me baja a 4% me parece muy útil ya que la batería en los smartphones son bastante limitadas debido al uso de la pantalla ni táctiles eso es lo que es consume más batería podemos ver que está haciendo el backup youtube bueno esta es una ROM stock y la voy a voy a poner última ROM que me gusta mucho que tiene una particularidad de ponerle este desarrollador nombres a sus ROMs a partir de a partir de la versión 3 a partir de la versión 3 alexander bajamoul la versión 4 la versión 3 alexander la versión 4 bajamoul la versión 5 se llama bajamoul 0 la versión 6 se llama ave choco la versión 7 se llama Hades la versión 8 se llama Ifrit y la versión 9 que es nuevecita nuevecita leviatán nombres de diablos demonios muy interesante bueno luego de ehh esta la lista de ROM que me gusta ya la voy a encontrar bastante peculiaridad por la bastante personalización que tiene ehh solamente haré un video no creo que me alcance el tiempo ni la paciencia para poder escribir la cantidad de personalización que tiene se puede cambiar el bot animation se puede cambiar el kernel el modem el launcher el barra de estado el lock screen y traen bastantes bastantes mods ¿no? muy útiles espero que les guste cuando haga la review ¿no? bueno no termino explicarles cuál es la diferencia entre una odex y una de odex normalmente las odex son las runstone mejor dicho son odex y las de odexadas son las cocinadas que como le dice ya no necesitan el archivo odex vengo aquí a hacer la aclaración en el runstone quiere instalar una nueva radio una nueva cámara no una aplicación en sí es una aplicación nativa que es el sistema necesito de archivo odex y de archivo apk que es el instalador como ustedes ya saben entonces esto es necesario esos dos archivos por eso debido a la dificultad del formato odex ya de odexadas solamente se necesita el apk y punto ¿no? se instala como cualquier juego o archivo y puede usarse ¿no? pueden ver que ya terminó hacer el backup acá les muestro si me voy a la carpeta restore se habrá creado mi backup con la hora y fecha en la cual yo estoy creando ¿no? y ahí está con hora y fecha ¿no? voy a go back voy a go back y voy a reiniciar el sistema que dice le ponemos yes le ponemos yes le ponemos yes y y se va a instalar va a iniciar con su sonido que no me gusta para mí no es conveniente esto una vez que comience se va a crear se creara una carpeta de casi dos gigas ¿no? dos mil cuarenta y cuatro megabytes que es esto la copia total de su rom que les recomiendo siempre sacarla tener esto o esta copia porque siempre es importante una vez que instalenlo hagan algo algo que sea digamos peligroso cambiar de modem de kernel que no les salga bien pueden inicialmente hacer una restauración y con esto se habrá restaurado al al punto en el cual estaba ¿no? a ver entramos a la carpeta mis archivos ya tenemos a slow mode back up acá está podemos ver que la carpeta pesa 1.7 gigas ok es la carpeta que voy a empezar a sacar de mi celular y tenerla ahí guardada porque esta es la rom original la rom original muy valiosa luego de eso puedo ya instalar mi nueva rom que deseo ¿no? voy a instalar la última rom y voy a hacer una review luego de esta de la rom Fox Home muy buena también bastante personalizable así que espero que haya aclarado sus dudas con respecto a Odex en el Android así como vieron que se hace tengo que instalar el rom manager obviamente el requisito siempre de tener acceso a Rode luego de instalar el rom manager luego de instalar el rom manager siempre tienen que esto actualizar su recovery porque lo acabo de hacer un video anterior con recovery con el que venía y no me resultó demoró bastante haciendo el backup y tuve problemas eh al final no creo ni siquiera el backup simplemente ahora que ha actualizado ya si lo he hecho el video con la primera vez que lo estoy haciendo el backup ¿no? con este terminal y me ha quedado bien ya lo tengo en la carpeta lo voy a copiar en mi PC y ahí se va a quedar ¿no? y antes que nada les invito a hacer les invito a hacer like en mi página de Facebook por favor compartan para tener más likes y los usuarios y este video dale a ver manita arriba y compartidlo por favor eso les agradeceré mucho es lo único que les pido eh muchas gracias un saludo a todos